Ayer te quise con el alma Ayer te entregué mi corazón Pero hoy me echas al olvido Que te hice, no entiendo la razón Pero hoy me echas al olvido Que te hice, no entiendo la razón Me cuentan que tú ya no me quieres Me cuentan que tienes otro amor Me cuentan que tú ya no me quieres Me cuentan que tienes otro amor Me duele el alma el haberte conocido Por quererte y amarte con pasión Me duele el alma el haberte conocido Por quererte y amarte con pasión Solo te pido, no hables de mi vida Solo te ruego, no pienses en mi amor Solo te pido, no hables de mi vida Solo te ruego, no pienses en mi amor Recuerdo siempre que estabas conmigo Y me decías que era el dueño de tu amor Recuerdo siempre que estabas conmigo Y me decías que era el dueño de tu amor Recuerdo siempre que estabas conmigo Y me decías que era el dueño de tu amor Y me decías que era el dueño de tu amor Recuerdo siempre que estabas conmigo Y me decías que era el dueño de tu amor